Vamos a tener la última conferencia y déjenme platicarles un poquito, a Fernando lo conocí hace ya varios años, que serían hace unos, perdí unos 20 años o tal vez más y todo salió por un primo Memo de Vega, mi primo que él fue el que me invitó, yo ya había recibido a Cristo, ya tenía al Señor y luego él me invita, él tocaba la guitarra en la alabanza en una iglesia y yo estaba muy reacio a todo eso de la alabanza, me dice ven primo, ven sí un día de estos y un día de estos y sí un día y luego y fui un domingo y el Señor me dio una, me quitó todos los piojos y todos los tepocates y todo y después terminé yo en ese grupo de alabanza también y entonces Memo estaba con nosotros en el trabajo y en una ocasión fue oye tenemos que hacer en unos terrenos ir a acercarlos, ponerle las cercas y dice ah yo conozco un amigo que se dedica a poner las cercas y no sé qué y ahí salió la relación y luego con Alex, tu hermano también y bueno de ahí salió la relación y me voy a permitir comentar cuando estabas de pastor allá en Linares, bueno sigues pero el pastor que estaba en Linares donde estaba la iglesia donde iba Fernando por X razón que no vamos a mencionar ya no estaba ahí de pastor y le piden a Fernando oye pues quédate todo de manera interina mientras sale algo y ya pasaron más de 30 años y todo está interino, ya no es interino y el Señor lo afirmó ahí en el pastorado, entonces déjenme leer un poquito su currículo de Fernando, está casado y ¿cuántos tienes de familia? cinco hijas me ganaste por una, está bien y bueno también otro detalle es que su esposa Delia resultó que es muy amiga de mi esposa también aunque los conocieron también en la iglesia y era y era famosa, vamos a llamarla así en el ambiente iglesia, de iglesia porque tiene una voz preciosa la invitaban a cantar y donde fuera a cantar estaba subiendo un ángel cantando ahí a Delia muy bien, Fernando es presidente y socio de Alfa Autotransportes Especializados, miembro del consejo y accionista de Industrial and Mining Solutions, miembro del consejo y accionista y director general de Concretos La Silla, miembro del consejo y presidente de Alfa Inmobiliaria también del 2015 al 17 fue presidente de la Alianza de Pastores en la región citrícola del 2013 al 2015 presidente de la Asociación Mexicana de Concretos Independientes, Concreteros Independientes en México y en el 2019 hasta el día de hoy presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes y pastor de la iglesia Castillo del Rey en Linares entonces vamos a recibirlo y vamos a invitarlo para que pase y vamos a orar por él también adelante Fernando vamos a orar, una de las cosas cuando lo invité le dije oye fíjate que sentí al señor y te quiero invitar me dijo oye pues que aventado eres no sabes dónde te metes, le dije bueno vamos a orar de rodillas hasta ese día señor te damos gracias en esta tarde señor por todo lo que has hecho y señor igualmente te pedimos que bendigas a Fernando que tú lo uses, que tu Espíritu Santo nos hable a través de él y señor que tu Espíritu Santo siga siendo la obra y la labor señor lo bendecimos en el nombre de Jesús, amén muchas gracias Raúl, muy buenas tardes a todos pues yo creo que ha sido un muy buen tiempo el que hemos tenido el día de hoy excelente la participación de Hugo el día de ayer de Danilo anoche también muy buena y del pastor Raúl pues no se diga también verdad creo que esta casa tiene un muy buen pastor Raúl es una persona de testimonio de testimonio probado no solamente Raúl sino su padre Pedro me acuerdo hace muchos años Pedrito estábamos más jóvenes Pedro pero siempre ahí involucrado en el servicio en conocer al Señor y bueno Dios ha sido bueno y después de muchos años puedo verlos seguir seguir como el el tema de de este congreso seguir siempre seguir seguir siempre seguir y eso se demuestra pues con años con años como comentaba Raúl tengo mi esposa cinco hijas y por gracia de él estoy pastoreando la iglesia de Linares ya tenemos muchos años y Dios ha sido bueno Dios nos ha hecho una iglesia de influencia ahí en la ciudad empezamos con mucha dificultad con muchas barreras con muchas pruebas un pueblo un pueblo pequeño es más difícil avanzar que es un pueblo bastante cerrado pero a través de los años hoy tenemos excelentes relaciones en el municipio con los alcaldes con la gente que está en turno y con la sociedad con el pueblo el pueblo nos conoce somos muy ruidosos ellos saben dónde está la iglesia nuestra tenemos también una radiodifusora que nos otorgaron una concesión hace años y la tenemos ahí 24 horas estamos con prédicas y con palabra y con todo este ahí en Linares estamos en un lugar estratégico estamos al entrar de Linares estamos en la puerta de Linares y desde esa puerta operamos para la ciudad porque esa es la visión que Dios nos ha dado como iglesia el cómo ganar la ciudad nuestro pensamiento es cómo ganar la ciudad y cómo involucrarnos en los diferentes sistemas que operan una ciudad que son las comunicaciones que son la educación tenemos un colegio el colegio más grande ahí en Linares lo levantamos nosotros un colegio cristiano tenemos un un número bastante grande de alumnado y está siendo de impacto está afectando generaciones niños David sabe lo que le estaba hablando los David saben de lo que les estoy hablando y realmente realmente creo que que estamos en el en el mejor momento la necesidad ha crecido mucho la la urgencia de poder tener una respuesta para la ciudad para las familias es es enorme enorme es que si es cierto que el enemigo está destruyendo y destruyendo y destruyendo pero eso se traduce en oportunidades y en los negocios pues sabemos aprovechar las oportunidades y en la iglesia no debemos desaprovechar las oportunidades tenemos que ser más astutos todavía en las cosas de Dios en el reino de Dios en la extensión del reino y de ahí me ha llevado a a estudiar analizar la la función del hombre el por qué seguir a Jesús el por qué seguir a Dios que es el tema de de lo que hoy quiero presentar con ustedes y yo estoy muy relacionado pero muy relacionado con la construcción sumamente relacionado por la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos nos ha permitido abrir plantas en diferentes lugares de la república mexicana también me permitió hacerlo en Houston estuve en el 2004 al 2008 y en el 2008 en la crisis no me fue bien y cerré las puertas de Houston más sin embargo en México pues seguimos creciendo y seguimos entrando a diferentes estados y hoy gracias a Dios estamos en muchas partes de México relacionados con la construcción abrimos una empresa de prefabricados prefabricamos edificios y los armamos los hago en la fábrica y los llevo y los armo en el lugar y eso trae una yo veo que va avanzando mucho porque cada vez se complica más hacer la obra en sitio con permisos con autoridades con transporte con mano de obra entonces diseñamos hacemos puentes hemos hecho muchos puentes muchos puentes hicimos el viaducto Saltillo Monterrey mil traves fabricamos y las hicimos y fuimos y las montamos varios puentes de Monterrey Churubusco Borones Prieto estamos haciendo uno muy grande ahorita en Salinas en la interserrana estamos haciendo otros y estoy bien involucrado en la construcción sé de lo que se ocupa para que resistan las cosas sé lo que se ocupa para que aguanten las cosas ese es mi trabajo ver los planos ver la ingeniería y las ingenierías se hacen y se producen de acuerdo para lo que tú quieras hacer y cuando veo esto yendo a la escritura para poder entrar ahora si el tema en Génesis en el inicio Dios creó al hombre primeramente Dios hizo al hombre y yo creo que más que Dios se haya hecho al hombre Dios manifestó al hombre porque dice la escritura que nosotros fuimos concebidos desde antes de la fundación del mundo tú ya estabas tú ya existías en Dios tú ya existías en Dios y lo que Dios hizo con Adán fue darle propósito y revelarlo al mundo físico lo que ya estaba Dios dijo bueno ahora lo que ya está lo voy a manifestar en algo visible en algo real y en esta presentación quiero hablar de algunas de las características ¿por qué seguir a Dios? ¿por qué seguir a Dios? ¿por qué tenemos nosotros que seguir a Dios? a ver yo digo lo que estabas hablando Hugo lo que estaba hablando de permanecer de estar de de seguirle a Él de tener comunión con Él lo que hablabas también esto se va complementar mucho con lo que voy a compartirles ¿por qué seguir a Dios? y yo me pongo a pensar que Dios descargó en el hombre en el hombre desde el concepto desde su concepción Dios descargó en el hombre toda toda la fuerza y todas las características necesarias para cumplir con un propósito Dios dijo voy a hacer algo tan excelente tan bueno tan tan capacitado tan tan lleno de de dones de talentos de lo voy a lo voy a diseñar para que cumpla un propósito va a estar en el implícito todas aquellas cosas que yo quiero que este hombre haga todas no le va a faltar absolutamente ninguna 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 cosa le va a faltar al hombre y por eso cuando vemos los elementos del propósito del varón ¿cuáles fueron los elementos del propósito del varón? ¿qué fue lo que Dios constituyó en el hombre cuando lo hizo? ahorita hay una una identidad equivocada en la vida del hombre no sabe el hombre ¿qué soy? como ha revolucionado la mujer pues ahorita el hombre dice bueno ¿en qué posición estoy? ¿cuál es mi rol? ¿cuál es mi función? ¿cuál es mi tarea? ¿qué es a lo que yo he sido llamado? ¿qué es lo que yo he sido llamado? y para poder entender a qué es lo que el hombre ha sido llamado pues tenemos que entender primero los planos con los que el hombre fue hecho ¿qué es lo que hago en la construcción? en la construcción viene alguien y me dice oye voy a construir esto entonces yo le digo necesitamos pasar tu proyecto al departamento de ingeniería y ingeniería va a diseñar los planos de tal manera que lo que nosotros hagamos lo que nosotros produzcamos aquí en el laboratorio en el laboratorio aquí lo vamos a construir nosotros va a ir diseñado de acuerdo de acuerdo a los planos y cuando el cliente me da los planos yo le pido y le digo fírmame los planos porque de acuerdo a estos planos que tú me das es como yo voy a construir lo que tú me estás pidiendo entonces firma él y firmo yo lo que firmamos los dos es lo que se va a producir y una vez que se produce se prueba y se coloca Dios cuando hizo al hombre cuando te hizo a ti tú fuiste una prueba de laboratorio de ingeniería de parte de Dios Dios te hizo Dios te formó de tal manera que puso en ti puso en ti todas las características necesarias para cumplir con un propósito ¿cuántos me están entendiendo? ahí va por eso los elementos del varón ¿cuál es la prioridad del hombre? lo que primero hizo Dios lo que primero hizo Dios ¿cuál es la prioridad del hombre? lo que lo que Dios vio en el hombre ¿qué fue? ¿por qué Dios hizo primero al hombre y no a la mujer? te has preguntado ¿por qué Dios hizo primero al hombre y no a la mujer? ¿y por qué tuvo que hacer al hombre del lodo? ¿por qué tuvo que hacer al hombre de la tierra y a la mujer no le hizo la tierra? ¿por qué? y cuando tú te preguntas eso y puedes pensar en lo que en el proceso de construcción en el proceso de edificación en el proceso de levantar un edificio de levantar una construcción de levantar esto me estaba platicando Raúl lo que hicieron cuando tomaron esto dicen hombre Fernando estaba estaba todo olvídate estaba pero en ruinas en ruinas pero yo le pregunto a Raúl Raúl ¿tuviste que cambiar el cimiento? no pero tal vez cambió las ventanas tal vez cambió las puertas tal vez cambió las paredes también tal vez abrió el espacio y cuando nosotros cuando nosotros fuimos creados Dios nos hizo con características específicas prioritarias para el varón no para la mujer y como esto es de varones pues le voy a hablar al varón y le voy a hablar a lo pelón con perdón de mi pastor Raúl Dios no te hizo a ti para que tú fueras el techo dile que está a tu lado ahí te habla Dios no te hizo para que fueras el techo Dios no te hizo para que fueras las ventanas Dios tampoco te hizo para que fueras las paredes Dios no te hizo para que fueras el candil Dios no te hizo para que fueras el adorno Dios no te hizo para eso Dios te hizo te fabricó te capacitó te dio la fuerza te dio los elementos para que tú fueras el fundamento Raúl sabe de lo que le estoy hablando y Pedrito también porque están muy involucrados en la construcción ahí en Monterrey hicieron un edificio de 280 metros de alto y dije yo wow yo quiero ir a ver ese pozo yo no lo surtí porque no podía era mucha cantidad lo que se ocupaba para surtir ahí pero dije voy a ir a verlo y fui y me asomé al pozo y ese pozo estaba lleno pero lleno de acero mucho acero y luego dije bueno voy a ver cómo le van a colar el concreto que es el cimiento en ese cimiento van a poner un edificio de 280 metros de alto y empecé a ver cómo estaban atacando aquel era era algo impresionante cómo llegaban los trompos había bombas sin número de bombas y llegando trompos de todos lados al acero y concreto acero y concreto acero y concreto acero y concreto y empezaba a subir aquella masa de concreto impresionantemente impresionantemente colocado yo decía wow señor santo wow y cuando vengo y veo la palabra veo la escritura y veo que los que fueron hechos primero no fueron las mujeres que los que fueron hechos primero fueron los hombres que los hombres son el fundamento que Dios creó el fundamento no hace ruido aquí puede venir un ciclón y puede tumbar la pared puede tumbar la ventana puede tumbar las puertas puede tumbar pero el firmamento el fundamento ese está silenciado está silencio está allí sin moverse sin activarse sin quebrarse sin agrietarse y es el fundamento el que pone el que pone la seguridad de lo que tú pones arriba cuántos ya entienden hacia dónde voy qué quiere decir Lalo que tú eres el fundamento de tu casa y que tú no te puedes quebrar no puedes quebrarte y no puedes quebrarte porque Dios te hizo así el fundamento da seguridad a lo que se pone arriba el fundamento le dice a su esposa el fundamento le dice a su esposa no te preocupes aquí estoy yo el fundamento le dice a su esposa no tengas temor no te voy yo abandonar el fundamento le dice a su esposa puedo resistir eso y puedo resistir más mi función es poder ponerle a la familia un fundamento y una estructura que no importa lo que venga esa familia no se va a caer y no se va a quebrar pero lamentablemente resulta que el hombre no quiere ser cimiento el hombre quiere ser techo ¿por qué? porque el fundamento no se ve el fundamento no se ve y a veces traemos a nuestras esposas miserablemente y nosotros teniendo o ocupando un puesto que no nos corresponde ¿de qué estoy hablando? estoy hablando que en un edificio lo que se ve o lo que se tiene que ver es la esposa y los hijos y no el cimiento que padre que digan oye ¿quién es el esposo de esa mujer? es el señor Garza el esposo de esa mujer es el señor Garza wow ese hombre debe de estar haciendo las cosas bien ¿quién es el padre de esos hijos? mira nada más esos hijos ¿cómo están esos hijos? ¿de qué manera esos hijos están saliendo adelante? ¿por qué? porque el cimiento se encarga que lo de arriba esté seguro y déjame decirte algo en una construcción cuando hay escúchame esto porque esto es bien importante y voy a pasar al segundo punto cuando hay un desperfecto en una casa en una ventana digamos que es un hijo o en el techo digamos que es la esposa se hace una evaluación y se dice oye esa ventana se puede reparar o el techo se puede reparar o la pared se puede reparar pero para que un edificio sea demolido completamente sea demolido completamente es porque el cimiento no sirve o no aguanta ya no me permitió estar en Haití cuando hubo el terremoto a los poquitos días fui y viste esa destrucción y dije wow ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿por qué? todas las casas se cayeron ¿por qué? pero así tú veías cuadras todas las casas todas las casas destruidas y el problema estaba en el cimiento el problema de que todas las casas en Haití estaban en el cimiento el cimiento no aguantó vino el temblor empezó el terremoto empezó a mover y los cimientos eran tan pobres tan pobres que las casas se desplomaron y el enemigo lo que quiere es debilitar el cimiento eso fue lo que hizo cuando vio el plan de Dios cuando vio la estrategia de Dios en Adán cuando vio que Dios formó Adán cuando Dios vio cuando el enemigo vio las características que Dios puso en Adán el enemigo entró en acción y el enemigo dijo ese es mi blanco las ciudades son tan fuertes como lo son sus hombres no las mujeres las ciudades las poblaciones y las iglesias decía ahorita el pastor Raúl decía que me da pena que las mujeres sean las que estén y los hombres estén ausentes el hombre es el que pone el tono el hombre es el que da el remedio el hombre es el que debe de estar no la mujer ¿por qué? porque el hombre es el cimiento y si el cimiento se quiebra si tú te quiebras si tú te quiebras te vas a llevar de encuentro a la familia y te vas a llevar de encuentro a los hijos hombres que se quiebran por esos jovencitos aquí veo jovencitos ustedes tienen que pensar en que ustedes son fundamentales yo todavía no tengo ni novia pues entonces fíjese bien ¿a quién va a escoger? porque usted tiene que ser fundamental usted tiene que ser el fundamento desde que inicia usted le tiene que dar la confianza usted le tiene que dar a su esposa a su novia usted le tiene que dar la confianza de quién es la siguiente lámina en Mateo 7.24 ustedes conocen este tema es el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca y los resultados son tan diferentes un cimiento que se quiebra fundado en la arena es un cimiento que se llevó de encuentro la familia fueron cimientos fueron casas que se levantaron al mismo tiempo que tal vez pasaron tiempo que viniera la tormenta y yo creo que el que había edificado en la arena pues él decía pues estoy igual que tú pues no me ha pasado nada pero viene la prueba en el matrimonio viene la prueba en los negocios viene la prueba en todo lo que hacemos nosotros y ahí es cuando se prueba el cimiento cuando se prueba si podemos salir adelante si no vamos a salir adelante si tiene grietas en la siguiente lámina dice cuando los hombres tienen grietas en la subestructura de su vida todo el edificio está ubicado en terreno peligroso cuando el cimiento no jala o no funciona o está debilitado la familia toda la familia está en un gran peligro está en un gran peligro igual que nuestro amigo que se murió su hermano a nosotros nos mataron a un hermano nos lo mataron no conocíamos a Jesús y eso yo vengo de una familia de 11 hermanos y pues nos volvimos el diablo queríamos matar a los que mataron a mi hermano gracias a Dios no lo hallamos porque nos mata o lo matamos el fundamento tiene que tener prioridad por encima de todo fue lo primero que fue creado el hombre y al hombre se le dio el lugar de fundamento y el fundamento depende de lo que está hecho para saber qué es lo que puede cargar hay un dicho que dice detrás de un gran hombre ¿qué dice? ¿otra vez? ¿detrás de qué? satánico satánico no lo vuelvo a repetir la mujer no puede estar detrás del hombre porque el hombre es el fundamento y el fundamento no se puede quebrar el fundamento no puede fallar no puede fallar una vez entendiendo el fundamento quiero pasar al segundo punto nada más traigo tres puntos tres puntos es la prioridad la prioridad la posición y la asignación dije la prioridad ahora voy con la posición la posición del hombre fíjate Dios dijo después de haberlo hecho lo hizo primero Dios dijo yo voy a crear un ambiente para el hombre lo voy a crear porque como es una incubadora como es algo que es algo es un producto de laboratorio llamémoslo así lo voy a llevar a unas condiciones donde él se pueda acoplar para lo que yo quiero que haga en la tierra de tal manera que hizo el Edén el Edén es el lugar donde donde el jardín del Edén es el lugar donde Dios hizo las cosas las las puso las cosas de tal manera para que el varón pudiera estar ahí y ese Edén estaba constituido por la presencia misma de Dios ahí te va el Edén el laboratorio de Dios él dijo voy a tomar a Adán le voy a dar forma le voy a dar vida lo voy a meter a la incubadora de mi presencia va a estar conmigo en mi presencia en este lugar va a estar conmigo a Adán de tal manera que voy a tener yo una relación con él íntima y Dios se paseaba con Adán en el huerto Dios andaba con Adán tenía comunicación directa Adán estaba feliz Adán estaba contento Adán estaba lo primero que Dios le dio a Adán antes de darle una mujer ¿qué fue? su presencia su presencia Adán no le pidió esposa a Dios Adán no le dijo Señor pues si mira la jirafa y mira y mira y mira y yo ¿por qué no le pidió Adán? porque Adán el hombre la única forma en que pueda estar completo la única forma en que el hombre pueda estar completo es estando delante de la presencia de Dios Dios como Adán salió de Dios como Adán salió de Dios lo único que podía calmar Adán era la misma presencia de Dios y así estaba Adán estaba en esa atmósfera que Dios mismo había creado para que fuera un laboratorio experimental para la vida de Adán y él estaba dándole instrucciones a Adán para que Adán tuviera esa relación con Dios y pudiera transmitirlo más adelante lo que ocupa el hombre es lo que hablaba Hugo lo que hablaba Danilo lo que hablaba Raúl la presencia de Dios la comunión con Dios no hay ninguna cosa más importante que la comunión con Dios no hay nada que te pueda calmar no hay nada que pueda traer paz no hay nada que pueda poner en ti esa satisfacción no hay nada que te pueda llenar si no es la presencia de Dios entiéndeme cuando me mataron a mi hermano entramos en un caos la familia en un caos pero un caos un caos yo tenía 18 años estaba estudiando en Boston no pude venir al entierro de mi hermano llegué tres meses después de que lo mataron y me hablaron allá y me dijeron mataron a tu hermano imagínate tres meses me pasé allá y llegué con un odio con un luego inmediatamente compré una pistola me encajé una pistola y andábamos buscando 18 años tenía y caí en lo profundo caí en el lloro en el coraje en el deseo de venganza caí en lo más bajo que te puedas imaginar tratando de ver cómo matar a la persona que había matado a mi hermano yo y toda mi familia hasta que encontramos a Jesús hasta que alguien nos presentó a Jesús antes de conceder a Jesús habíamos ido con brujas y con curanderos y nos daban aguas para que nos bañáramos en la ignorancia cebollas coloradas y bueno no, 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 no ahí estábamos bañándonos porque se vino la ruina encima mataron a mi hermano mi padre en tener una depresión los abogados se vinieron encima los bancos encima y papá estaba totalmente totalmente entristecido fuera de lugar y nosotros pues esto es el final de mi familia y cuando cuando conocimos a Jesús el Señor empezó a cambiar nuestro corazón lo empezó a cambiar y un día me dijeron llegaron y ahí vi ahí vi dije pues esto está nada más Dios llegaron y me dijeron ya sé dónde está la persona que mató a tu hermano vamos vamos le dije yo ven mañana y pasé una noche en un conflicto tan tremendo y llegaron mañana y me dice qué onda vamos y le dije sabes qué ya no quiero y el diablo cómo que ya no quieres no ya no quiero a ver a ver no te estoy entendiendo no ya no quiero déjalo Fernando ya sé dónde está ya sé dónde está dijo acompáñame si no lo matas tú lo mato yo era un amigo de mi hermano yo lo mato no se molestó mucho conmigo pero Dios ya había empezado a actuar esa comunión ese posicionamiento que alivia que restaura que perdona que olvida la posición delante de Dios por eso compartía Hugo lo que el salmista decía es preferible Señor un día en tus atrios un día en tu presencia contemplar tu hermosura eso vale más que mil días fuera de ellos Señor el estar en tu presencia y eso es lo que tenía Adán Adán tenía la posición la posición es estar en la presencia de Dios la posición sigue siendo hoy para el hombre estar en la presencia de Dios no es para la mujer no es para la dama es para nosotros la presencia de Dios es hombres que adoren hombres que se arrodillen hombres que estén ahí hombres que estén en esa posición por eso Satanás él sabía si yo descarrilo al hombre voy a cambiar la historia de la humanidad lo voy a cambiar Dios lo tenía en un laboratorio y le dijo esto es lo que tienes que hacer esto es lo que te conviene mi presencia es lo que te conviene Adán no lo entendió un lugar celestial ubicado en la tierra era la conexión el Edén era la conexión del cielo y la conexión celestial y gloria entre lo visible y lo invisible era lo espiritual y lo físico Adán estaba traído estaba lo habían traído a la tierra la gloria misma fluía de un lugar a otro en ese lugar la presencia fluía de Dios en ese lugar estaba Adán ahí en esa presencia y era la incubadora de Dios para su nueva simiente lo que Dios había creado le estaba diciendo eso es lo que necesitas antes de darte una dama de darte una esposa de darte una compañera antes de darte trabajo antes de darte cualquier cosa hoy yo te doy mi presencia el lugar de la presencia constante de Dios era un lugar donde la comunicación la comunión y la unidad de Dios siempre estaban intactas era un lugar de conexión el propósito del hombre era precisamente este estar en la presencia de Dios el hombre sin Dios es una criatura sin conciencia hasta el día de hoy un hombre sin Dios es una criatura sin conciencia por eso los matrimonios están como están por eso las familias están como están por eso las sociedades están como están el problema no son las familias el problema son los hombres las familias son tan fuertes como son sus hombres muchas veces decimos no es que la sociedad descansa en la familia sí pero la familia descansa en el hombre y si el hombre se convierte en mujer no me voy a meter ahí cuando el hombre falla falla la familia y cuando el hombre falla falla la sociedad y la única manera de restaurar esa falla es volviéndose a conectar con Dios el lugar de la presencia constante de Dios un hombre sin Dios es un hombre sin conciencia Dios nunca tuvo la intención de mover a Adán fuera del Edén él nunca tuvo esa intención nunca Dios tenía la intención de que el Edén se moviera toda la tierra ese era un laboratorio de ensayo Dios en lo poco le dijo a Adán mira aquí estás en lo poco Adán pero tu trabajo y tu tarea es mover esta atmósfera que yo hice para ti que yo formé para ti esta atmósfera en la relación que tú tienes conmigo y cumpliendo con tu propósito cumpliendo con lo que para lo cual yo te diseñé tu propósito es extender esta atmósfera a toda la tierra imagínense si le hubiera dado toda la tierra ¿qué fue la primera cosa que Dios le dio al hombre? la primera cosa que Dios le dio al hombre no fue una mujer no fue un trabajo ni siquiera fue un mandamiento le dio su presencia pruébalo pruébalo lo que decía Hugo tómate un café con el Señor Señor háblame Padre necesito necesito tu presencia necesito tu presencia un lugar de entrenamiento él le dijo en Génesis 1 28 llena la tierra y sojúzgala él le dijo llena la tierra llena la tierra lleva esto lleva esto llévalo mueve mueve esto este Edén muévelo llévalo impacta la tierra llévalo a la tierra Dios te va a dar lo suficiente para que te acostumbres a tener más él empieza en lo poco él empieza en lo poquito y te empieza a ver la forma en que tú te empiezas a desarrollar la forma en que tú empiezas a tomarlo en cuenta la forma en que tú lo involucras contigo él dice este es mi hijo y yo no voy no tengo empacho en poder soltarle más y soltarle más y soltarle más y él quiere soltarte más él quiere darte más él quiere darte más y en lo poco tú eres fiel el Señor no va a tener problema en dártelo mucho él estaba diciendo Adán Adán yo quiero darte todo este solamente es un lugar pequeño esta es mi presencia y lo que yo quiero es que tú inundes la tierra con mi presencia por eso cuando Jesús viene a la tierra empieza a hablar del reino de Dios que nadie habló Jesús no habló más de otra cosa que del reino de Dios en los evangelios no hay otra cosa que Jesús no haya haya hablado más que el reino de Dios no habló tanto de la salvación no habló tanto de la salvación habló del reino de Dios él dijo yo quiero que la cultura del cielo que el reino del cielo que el reino de los cielos venga en la oración dijo cuando ores ora así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino le dijo venga tu reino venga tu cultura venga tus valores venga tu propósito venga venga la tierra Señor Santo esa es la tarea prediquen el reino establezcan el reino impulsen el reino lleven el reino de Dios a la tierra esa era la oración y dijo hágase tu voluntad en la tierra hágase tu voluntad en la tierra como se hace en tu reino Señor así como en tu reino se hace la voluntad así hágase en la tierra Jesús tuvo que venir a meter el hombro y a decir varones el propósito de Dios desde el original hoy viene a ser restaurado hoy viene a que el hombre cumpla con ese propósito original de poder ir y llenar la tierra y poner la tierra en el reino de Dios que el reino de Dios fluya por eso cuando yo pienso en la iglesia la iglesia quiere decir iglesia si tú buscas la definición de iglesia quiere decir el consejo de administración para administrar las ciudades eso es iglesia búscalo es un consejo que se tenía para las decisiones más importantes de la ciudad de Far Dios nos llamó para impactar nuestro entorno con la cultura del reino tercer punto y último punto la tarea del hombre de aquí viene apoyando lo que Raúl le enseñó hay que jalar hay que jalar hay que trabajar yo trabajé también desde muy chico y más cuando sucedió lo que sucedió yo di clases 13 años estuve en el pizarrón desde los 18 súmele 13 hasta los 30 más o menos 31 años tenía que trabajar antes que Dios le diera la mujer al hombre antes que Dios le diera a Eva al hombre que le dio el trabajo algunos de ustedes a lo mejor podrán decir algo me decía que me saliera de esta junta de esta reunión que esta última no la viera algo me impulsaba porque no hice caso el trabajo lo que Dios le dio a Adán para hacer todavía se mantiene vigente para los hombres de hoy en día la tarea es el propósito la posición y la tarea o la asignación el hombre como líder y visionario hombre como líder y visionario ¿qué hace ese hombre como líder y visionario? ese hombre como líder y visionario es el encargado de guiar es el encargado de decir para dónde es el encargado de marcar la línea de marcar el curso para su esposa de marcar el curso para sus hijos es el encargado de decir vamos a ir hacia este lugar vamos a ir hacia 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 estos objetivos esto es lo que vamos a perseguir y sabes que la mujer la mujer está esperando hombres visionarios la mujer está hecha porque también hay 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 una una un propósito para la mujer la mujer está hecha para seguir la instrucción del hombre la visión del hombre el problema es que la mujer se desvía cuando el hombre no tiene visión cuando el hombre no lo dirige que es la mujer oye viejito vamos a la iglesia ya es bien tarde ay no hoy no hoy no es que hoy este hoy no tengo ganas no vamos a la iglesia no la mujer está esperando que el hombre la guíe y le diga vámonos mi amor vámonos 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 ya traigo los diezmos listos vámonos a la iglesia vamos levantemos a los niños y vámonos a la iglesia vámonos a la iglesia no permita que su esposa tome la iniciativa porque aparte eso se le enoja al hombre que la mujer tome la iniciativa no le enoja a usted que la mujer tome la iniciativa no le enoja a mí me enoja a veces voy con mi esposa y nos acabamos de subir al carro y vamos a viajar y me dice oras mi amor si yo ya iba a orar para qué me dices oras si yo ya iba a orar ya iba a orar de veras ya iba a orar para qué me dices oras y me repatea que me diga oras que bueno que no me está viendo me va a ver edita eso por favor ¿por qué? porque el hombre fue hecho diseñado para marcar el rumbo y en eso estamos fallando cuando usted tiene una visión y su esposa tiene otra visión ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dos visiones ¿qué es? división división la mujer la mujer quiere quiere saber hacia dónde ir el hombre fue líder antes que la mujer fuera creada Dios le dijo a Adán ponle nombre a las cosas ponle dile a las cosas ponle diles cómo se van a cómo se van a llamar Dios le dio la instrucción a Adán Dios le dijo a Adán le dijo a Adán 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 escúchame bien Adán te voy a dar las instrucciones cabezón escuchen no sé si le dijo cabezón pero le dijo Adán te voy a dar las instrucciones pon atención lo que te voy a decir porque tú eres el que les vas a decir tú eres quien las va a enseñar tú eres quien va a darle a tu esposa tú le vas a dar las instrucciones tú le vas a decir y Dios le dijo a Adán vas a hacer esto vas a hacer esto vas a hacer esto llena la tierra juzgala haz esto haz lo otro haz lo otro haz lo otro y le dio las instrucciones precisas 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 y las instrucciones se le dan al líder las instrucciones se le dan al que lleva en la cabeza la responsabilidad las instrucciones se le dan y nosotros fallamos muchas veces en esas instrucciones dejamos que nuestra esposa sea que di en las instrucciones yo tenía un problema la verdad yo era muy tímido y cuando conocí a mi esposa Delia que la hice a mi novia la invité a un restaurante y yo estaba ahí sentado en el restaurante y venía el mesero y este y que van a que van a pedir y que va a ordenar y yo no hablaba yo no respondía y mi esposa para pronto este a mi me trae esto y a este le trae esto híjole mano me repatió lo que lo que vi y a veces tú llegas y no pues ¿sabes lo que diga ella? ¿cómo lo que diga ella? y no me volvió a pasar ahora yo soy el que ordeno por mi esposa y yo soy el que ordeno por mis hijas vamos al restaurante y le dijo ¿qué vas a querer mi amor? pues esto esto y esto ¿y tú? esto y esto le hablo al mesero venga por favor a la señora le trae esto a mi hija le trae esto a esto le trae otro y a mí me trae esto jamás volví a dejar a mi esposa que pidiera yo pido nos equivocamos como hombres pero Dios nos dio nos dio el liderazgo y nos hizo visionarios el hombre fue el líder no porque sea más importante no te creas la última Coca-Cola en el desierto no es que tú seas más que ella simplemente tu posición tu prioridad es una y la de ella es otra tú tienes que cumplir con una prioridad no porque tú seas más importante que ella para que no vayas a llegar ahí gritando ¿dónde estás tú? le dice Dios a Adán ¿dónde estás tú? cuando pasa lo que pasa dentro del hombre se encuentra todo lo que se necesita para guiar a la familia todo todo dentro de ti se necesita encuentra todo 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 y él falló como líder y visionario él falló como líder y visionario él falló en darle la instrucción a Eva él falló en decirle a Eva 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 no puedes comer de ese árbol Eva 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 por ningún motivo Eva puedes comer Eva no estaba cuando se le dio la instrucción a Adán Eva no estaba se le dio a Adán particularmente a Adán se le dijo y él debió transmitir a Eva enseñar a Eva por eso le dice el Señor Jesús nuestro Padre Dios le reclama y le dice le dice ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? cuando Dios le pregunta a Adán que dónde estaba no se refería al sitio donde estaba ubicado sino a su posición como hombre a su posición como hombre ¿dónde está el líder? ¿dónde está? te encomendé el cuidado de tu mujer y fallaste Adán le estaba diciendo no estás cumpliendo con tu posición de liderazgo Adán ¿qué le ha pasado a tu familia? ¿qué le ha pasado? otra de las cosas era como maestro si a alguien se le da la instrucción para pasarla a alguien más ¿qué es? pues te conviertes en un maestro tú sabes de esto Lalo maestro te empiezas a a enseñar la economía empiezas a enseñar los principios empiezas a enseñar todas aquellas cosas que vienen que quieres que el conocimiento llegue y quieres que tus alumnos sean que comprendan las cosas que entiendan las cosas y en esto salió reprobado Adán Adán no supo transmitirle a Eva y él mismo falló en la instrucción como maestro era enseñarle Jesús mismo se hizo el mismo maestro para enseñar a su novia a su esposa que es la iglesia a nosotros él vino a dar instrucciones precisas claras para enseñar a la novia Jesús estaba viendo el mismo modelo por eso algunas veces se le nombra como el segundo Adán que viene a complementar lo que Adán falló Dios desea que los hombres sean los líderes espirituales Dios desea también en Génesis 2.15 dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara ¿y qué? y lo cuidara cultivar es hacer que algo crezca y que produzca en una mayor cantidad cultivar es hacer que algo dé fruto desarrollar algo hasta su perfecto estado ¿qué es lo que tiene que cultivar el hombre? a su esposa a sus hijos es que yo no sé por qué mi esposa no se pinta el pelo pues dale dinero para que se lo pinte cultivar es hacer que algo resalte hacer que algo resplandezca y la verdad es que hay hombres que andan muy bien vestidos pero es a sus hijos y a su esposa y dan lástima la bolsa toda rota toda descolorida y no es la bolsa digo bolsa porque les gustan mucho las bolsas a las mujeres pero más bien su carácter una mujer que está contenta que está feliz que está alegre es porque tú has hecho un buen trabajo al cultivarla si tú llegas como un ogro como un un hombre que no no es que lo respeten sino que le tienen temor es una mujer atemorizada una mujer que no se le figura gozo en la cara una mujer que está triste hijos que están atemorizados de que el papá llegue a la casa sino padres que que hablen con los hijos y apoyen a los hijos y empujen a los hijos y desarrollen a los hijos y sus hijos estén contentos con su padre porque porque es un cultivador yo tengo una pequeña huerta ahí en mi casa y veo cuando el árbol está siendo amenazado por alguna plaga por una plaga y luego voy y le digo a ver tengo ahí herramientas y le digo a ver vamos a hacer algo déjame ver qué plaga y luego le tomo una fotografía y la mando al departamento a la tienda donde venden los insecticidas y le pregunto oye ¿qué es esto? y me dicen oye mira eso que se está poniendo la hoja así opaca opaca es este tipo de bicho ponle cal cal literal cal te puedo dar otro insecticida pero vas a afectar el árbol vas a dañar pero la cal es buenísima y traje compré un bulto de cal y le empezamos a esparcir al árbol al árbol ayudarlo y las hojas empezaron a limpiar empezaron a quedar bien bonitas las hojas bien bonitas eso es cultivar tú tienes que cultivar tu casa tienes que cultivar el ambiente tienes que cultivar tu esposa tienes que cultivar tus hijos tú tienes que cultivarlos que tu casa sea un edén que tu casa sea un lugar de excelencia que tú quieras llegar a tu casa que tú quieras estar en tu casa que tu familia te esté esperando en su casa y no que digan ay Dios mío ya va a salir papá ya viene papá escóndanse todos todos déjenle la tele suelten el control porque se endemonia papá cuando nos ve viendo la tele agarrando el control hombres que no cultivan se nota en sus hijos en su esposa en su ambiente en su casa él le dijo al hombre cultiva ya voy a terminar proveedor jálale papá trabajale proveedor el trabajo fue asignado para el hombre en Génesis 2 lo cual es antes de la caída hay hombres que le echan la culpa a la mujer porque dicen si este ingrata no hubiera comido no hubiera no hubiera trabajo no, 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 no Dios le dio al hombre el trabajo y el hombre tiene que ser el proveedor Dios le dijo al hombre trabaja trabaja la tierra trabaja Dios determinó en el día séptimo Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra y Dios bendijo el día séptimo y la santificó porque en ese día reposó de toda su obra o sea que quiere decir con esto que él estaba trabajando 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 y le dijo al hombre cultiva trabaja la tierra enseñoreate en la tierra y trabajala trabajala trabaja tú eres el proveedor Dios te hizo proveedor y un proveedor no es solamente el que lleva dinero a su casa no, no, no si yo cumplo con eso pastor eso no tengo problema yo le doy toda mi raya a mi señora pastor toda, toda, toda aunque no alcanza pero toda se la doy pues ese es el problema el problema lo que es un proveedor el proveedor es aquel no solamente que trabaja sino aquel que sabe administrar los recursos que llegan a su casa porque eres un administrador tú como proveedor ve los recursos que llegan los estudias los recursos los analizas y tú puedes juntarte con tu esposa y decir oye no hay más esto es lo que hay esto es lo que hoy se está produciendo ¿qué hago? y juntos se sientan a administrar hay un problema muy grave en Estados Unidos de tarjetas de crédito yo sé que aquí ninguno ¿verdad? pero es un problema grave ¿por qué? porque gastas lo que no te has ganado en México es más difícil eso hay un problema aquí con el crédito en Estados Unidos en México no lo tenemos platicaba con Hugo y con Lalo hace un momento que el crédito al consumo es impresionantemente grande más que el crédito a la inversión el crédito al consumo es ten una tarjeta de crédito compra compra vete a viajar viaja ahora y paga después compra cómprate el carro y cómprate esto y cómprate el otro y cómprate el otro estaba viendo una compañía en Dallas y quería asociarme y le digo yo una compañía fui a verla y está muy grande le dije a ver enséñame tus estados financieros y bueno enséñame los estados financieros y oye debes todo es que te compro si no es tuyo no si por eso pero que estoy produciendo le dije mira así como estás endeudado cualquier apretón en el mercado vas a tronar eso se lo dije el año pasado y estaba todo faltaba el año pasado bueno este año entró en una crisis muy fuerte precisamente por el crédito un proveedor no solamente trabaja y da un proveedor ve lo que se necesita un proveedor visualiza los compromisos que tienen un proveedor ve las universidades de sus hijos un proveedor ve las escuelas de sus hijos un proveedor estaba hablando Lalo de los créditos que dan para la educación dice los jóvenes la gente sale con una deuda carísima un proveedor es aquel que visualiza lo que viene para su familia y para su casa y finalmente protector él le dijo ponle nombre a las cosas y Adán le puso nombre tú eres el protector tú eres el responsable de traer protección en todos los sentidos tú eres el responsable de que tu casa esté segura tú eres el responsable de crear los cercos alrededor de tu familia tú eres de quien depende la seguridad de tu casa de tu esposa y de tus hijos proteger cuidar de hecho cuando se casan aquí en Estados Unidos la mujer adopta el apellido del esposo así es verdad en automático desaparece el de ella en México también pero como ya son los dos pues se sigue conservando en segundo lugar el apellido de ella y eso te da a ti te da como te están cediendo a ti te están cediendo a ti el cuidado de aquello que está tomando tu apellido tu nombre protege y lamentablemente es triste decirlo pero el hombre usa su fuerza no para proteger sino para castigar muchas veces para golpear a su esposa a sus hijos usa su fuerza y esa esa diferencia que Dios le dio en su musculatura y en su en su físico para abusar para abusar y ves y ves casos de padres que golpean abandonan abusan de sus hijos maltratan lo ves en México se ve mucho más que en Estados Unidos y en Estados Unidos no es porque les falte ganas sino porque la ley les aprieta por qué seguir a Jesús por qué seguir a Dios termino con esa reflexión por qué seguir a Dios por qué pues porque en Él está segura tu familia y no hay absolutamente nada más importante al final del día que la familia mis padres viven mi padre tiene 93 y mamá tiene 92 y ellos abrieron su casa para el Evangelio ahí empezó la iglesia en la casa de mis padres hace muchos años y fue lo mejor ya mi padre a veces nos turnamos los hermanos para llevarlo al café porque pues ya todos sus amigos ya se murieron llegamos por Él y nos dice papá nos ve y dice ¿a dónde vas? le digo ¿a dónde quiere ir papá? vamos al café vámonos véngase súbase y me lo llevo al café y ahí está sentado el viejón su chocolate su pan yo no sé de qué está hecho papá pero agarra el pan que ya trae azúcar y agarra le mete una cuchara así al azúcar y se la espolvorea arriba y con chocolate mi mamá le dice no comas le digo mamá 93 años a lo mejor eso es lo que lo tiene vivo déjelo déjelo ya no lo moleste déjelo con Coca-Cola pero ¿sabes qué? ellos vieron cómo su familia fue transformada mis hermanos fueron transformados nosotros fuimos transformados están felices mamá que se le atraviese sigue predicando sigue evangelizando mi madre de una forma impresionante no se le va uno no se le va uno a mi mamá todavía maneja mi mamá papá ya le quitamos la camioneta porque varios amigos me dijeron oye va en contra y él diciendo mira todos estos van en contra y ya le quitamos la camioneta ya pues ya no maneja papá por eso trate bien a la señora porque es quien lo va a cuidar yo quisiera cerrar con una oración créeme que el hombre es fundamental créeme el hombre es fundamental y a veces no nos damos cuenta pero no estamos cumpliendo con eso y Dios trae esta palabra para para ustedes varones para ustedes es decir tú eres muy importante en el ejercicio de la familia tú eres fundamental y tú tienes que poder cumplir con ese propósito y te hizo para tener comunión con él para tener comunión créeme mira toda mi familia toda toda mis hermanos todos 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 han sido tremendamente bendecidos ahora que hemos conocido al Señor fue lo mejor que nos pudo haber pasado lo mejor lo mejor no hay nada mejor tengo treinta y treinta y cinco años treinta y cinco años ininterrumpidos estar predicando y enseñando y enseñando y enseñando no sabía nada cierto lo que dice Raúl el pastor me dijo ayúdame mientras consigo quien venga todavía le digo al pastor oye no has conseguido pero créeme ha sido fundamental el que yo tenga una relación con Dios volver siempre a la iglesia estar siempre estudiando siempre preparando me detiene me detiene ahorita mi familia está en Linares está sirviendo ahorita hay una reunión de matrimonios está por empezar y hay jóvenes y hay danzas y hay alabanza y hay está involucrada toda está involucrada toda es mi yerno tengo un nieto tengo tres nietos mi familia viendo viendo el favor de Dios viendo la bendición de Dios viendo y no todo ha sido fácil no todo ha sido fácil me equivoqué me equivoqué ahorita puedo decir que soy administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos nada más me equivoqué y digo Señor Santo ya entendí y cuando tú entiendes es cuando Dios empieza a abrir 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 una forma impresionante empieza a abrir 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 Señor me ha llevado en lo espiritual pero también en lo secular en los negocios presidente nacional de la industria del concreto conociendo los problemas de la nación viendo las injusticias que se cometen por los monopolios viendo las necesidades porque no avanzas porque no creces porque no desarrollas porque pero mucho de eso está en la falta de conocer a Dios lo he visto lo he visto lo que decía Hugo busca 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 el reino de Dios busca el reino de Dios búscalo búscalo anhélalo ámalo el reino de Dios ámalo Dios quiere que tú desarrolles que tú crezcas pero búscalo no nos equivoquemos en las prioridades no nos equivoquemos el hombre no ocupa más lo demás viene por añadidura por eso Jesús lo volvió a decir Jesús lo volvió a decir busca el reino vuelve a lo que pasaba con Adán vuelve a esa intimidad con Dios vuélvela el enemigo te está robando te está robando quiere robarte eso quiere robarte esa bendición de estar en su presencia tú eres sumamente peligroso teniendo comunión con Dios sumamente peligroso por eso Dios le dijo a Satanás desde aquel tiempo le dijo la simiente la simiente de la mujer el hijo de la mujer te va a aplastar la cabeza te va a aplastar la cabeza tú le vas a salir en el calcañar pero la simiente te va a destruir y eso ya pasó Jesús vino para que tú volvieras a esa condición del principio del plan estratégico de Dios para que pudieras para que pudieras transmitir a tu alrededor a tu familia primeramente a tus hijos a tu esposa primeramente transmitir lo que es la relación con Dios y Dios te está llamando en esta en esta tarde noche yo quisiera orar por ti si tú crees que no ha sido el fundamento correcto necesario en tu casa en tu familia hoy es el momento donde Dios te dice quiero que vuelvas y que tomes tu lugar porque yo te prepare y te capacité para eso si por alguna razón tú no has te has has dejado esa esa posición de la presencia de estar en la presencia de Dios este es el momento para decirle Señor igual que David igual que David Señor Santo anhelo tu presencia y si por algún motivo también has fallado en la asignación y en la tarea de ser líder misionario maestro cultivador proveedor y protector este es el momento varón estaba yo quebrado quebrado no conocía a Jesús el porcentaje de poder lograr las cosas era nulo no existía pero Dios me rescató y lo entendí y por eso hoy quisiera terminar esto orando habrá alguien que quiera pónese de pie en su lugar y que diga yo 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 acepto Dios te bendiga varón Dios te bendiga 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 porque no oramos dile Señor Santo entiendo perfectamente entiendo perfectamente Señor Santo lo entiendo entiendo mi posición Entiendo que soy el fundamento Padre Entiendo Señor Santo que Tengo que resistir He querido abandonar He querido correr Señor Santo He querido huir Ha sido tanta la presión Ha sido tanta la carga Ha sido tanto Señor Santo Lo que me ha tocado pasar Y vivir con mi esposa Con mis hijos Señor Santo ayúdame 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 a recordar que puedo con eso Ayúdame a recordar que puedo salir adelante Padre Ayúdame a recordar O tal vez tú fracasaste ya Se acabó tu matrimonio Se rompió La relación Tal vez Tú estás hoy lamentándote De lo que pasó Pero El Señor tiene una Oportunidad nueva para ti Sé fundamental Cumple con tu responsabilidad Sé fundamental Cumple con tu responsabilidad Eres tú Eres tú Eres tú el que puede soportar El huracán Eres tú el que puede soportar La tormenta Eres tú el que puede soportar La tentación Eres tú el que no se va a quebrar Eres tú el que no El que no va a abandonar Eres tú el que no va a huir Eres tú el que no Vas a dejar tu casa Eres tú Y has estado tentado a hacerlo Has estado tentado Como el enemigo vino A engañar a Adán El enemigo viene A quererte engañar A ti A romper A romper A quebrar A agrietar el cimiento Para que esa casa caiga Para que esa casa Sea derrumbada Para que esa familia Se destruya Pero hoy el Señor Te está hablando En esta tarde Y te está diciendo Resiste hijo mío Resiste hijo mío Resiste Yo estoy contigo No te dejo No te abandono Aunque pases Por el fuego No te va a quemar Y aunque las aguas No te van a negar Porque yo estoy contigo Dice el Señor Tal vez no ha sido El mejor El mejor En la relación Con Él Pero hoy el Señor Te está llamando Y te dice Ven hijo mío Y ten esa relación Conmigo Ven hijo mío Ven Ven hijo mío Entra Entra en mi aposento Entra en mi aposento Entra Porque te quiero hablar Entra Porque quiero tener Comunicación contigo Entra Porque quiero Decirte Cuanto te amo Quiero decirte Quiero revelarte Lo que tengo para ti Pero me has abandonado Pero me has abandonado Te has alejado No has estado Conmigo Y el enemigo Ha sacado Ventaja Vuelve Vuelve Aquí estoy Dice el Señor Para bendecirte Y finalmente Señor bendice a cada varón En la asignación Que tú le diste Bendice a cada varón En la asignación Que le diste Tal vez las deudas Le han rebasado Tal vez no haya Cómo salir Tal vez no haya Cómo hacer Cómo Cómo Reestructurar Cómo salir Señor Santo Porque fue Administrando mal Las cosas Dios mío Pero hoy Señor Santo Tú le dotas De capacidad Tú le dotas De sabiduría Para poder Sentarse Para poder Hacer una evaluación Del daño Para poder Evaluar Las necesidades De su familia Para poder Analizar Señor Santo Lo que está sucediendo En el área Económica Y cómo poder Cambiar Cómo poder Restaurar Esa área Padre En el nombre De Jesús Señor Bendice a cada varón En esta Tarde Señor Como proveedor Como maestro Que tome liderazgo Que tome liderazgo Para enseñar Para tomar La iniciativa Para guiar Para conducir Padre Y como protector Finalmente Señor Santo Que Él pueda No ser No usar Su fuerza Para destruir Sino para proteger Que pueda Ver Que pueda Ver las amenazas Que pueda Ver las cosas Que se avecinan Si no toma Acciones Que pueda Retomar Reacomodar Las cosas Replantear Las cosas En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Te lo pido Y te doy Gracias Por cada uno De ellos Amén 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 Gracias Dios Muchas gracias Por su atención Pastor Bien pues Gracias Fernando Damos gracias A Dios Por su presencia Por su palabra Le puedes bajar Un poquito Miguel Damos gracias A Dios Ha sido bueno Y Ahorita que estamos Orando Quiero decirles Algo Nada más Dios está Haciendo la obra Con muchos De nosotros Hoy Y Muchos Vamos a llegar Seguramente Con la esposa A querer Arreglar Las cosas A querer Pedir Perdón Etcétera Y En algunos casos No vamos a tener La reacción Que esperamos Te lo digo Para que no te sorprenda Pero te lo digo Para que Sigamos Siendo el cimiento Nos pasó con Con un hermano Que Él era militar Y trataba Su esposa Como militar Llega el señor Él El señor Lo cambia Totalmente En un retiro Como estos De varones Regresa Totalmente Cambiado Llega Del retiro Con un ramo De rosas A la puerta De su casa Con su esposa Totalmente Tocado Y transformado Abre la puerta Y la señora Le dice ¿Qué tienes Pen? ¿Qué hiciste? Que me traiga rosas La reacción Fue Oye Pues si estoy Viniendo Y ahora Me sales Con esto El consejo Para él En aquel Entonces Fue Has regado Tanto la manteca No esperes Que la primera Pase Pero también Hemos tenido Testimonos De otros Que llegan Así Y el señor Hace lo mismo Con la señora Entonces ¿Cuál es el mensaje? Es Lo que Dios Te dijo a ti Hoy Tú hazlo Y como dicen En inglés No matter what Tú haz lo que Dios Te dijo Tope en chivas Y tú Síguele por ahí Amén Señor Te damos Tantas gracias Por lo que Estás haciendo Señor Gracias por la vida Fernando Señor Gracias por esta Palabra Que trajiste Para nosotros Hoy Todos estos días Te amamos Señor Y te damos Gracias Gracias Señor Porque estamos Viendo Tu interés No solamente Para con nosotros Sino para Con nuestras Familias Con nuestra Sociedad En general Y tú has Levantado aquí Hoy Flechas Que van a ser Lanzadas Para llevar Bendición Gracias te damos Señor Bendecimos a Cada varón Aquí A cada una De sus Familias Señor Y te damos Gracias En esta mañana En esta tarde En el nombre De Jesús Señor Amén Esta mañana Como si fuera Domingo Muy bien Pues este Con esto Terminamos hoy Nos vemos mañana A las diez y media Empieza El servicio Con la alabanza Y luego Fernando Va a tener La clausura Del congreso Mañana Después de la alabanza Él va a compartir Y es la clausura Entonces aquí Los esperamos Mañana Pero quisiera También Pásale Hugo Vamos a Orar por ti Hugo se regresa Ahorita Ahorita se va a ir Con Oscar Lo va a llevar Allá al aeropuerto De Reynosa Regresa a la ciudad De México Y pues gracias Por la vueltona Ya está hasta acá Gracias por venir Le dan gracias a Dios Porque se echó la vuelta Podemos orar por él Para que Dios lo lleve Con bien Y darle gracias A Dios Señor te damos gracias Por la vida de Hugo Su familia Señor Gracias por La disposición Que pusiste en su corazón Para venir Y bendecirnos aquí Señor Señor te pedimos Que tú lo lleves con bien Lo bendecimos Gracias Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Bien pues estamos despedidos Dios les bendiga Y nos vemos mañana A las diez y media En punto Dios les bendiga 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 Dios les bendiga